¿Cuántos millones de dólares gana Saúl El Canelo Álvarez? Saúl El Canelo Álvarez se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos mejor pagados de los últimos años teniendo una vida muy privada lejos de las redes sociales sin mostrar sus lujos y excentricidades. Hace algunos días fue entrevistado por Graham Bessinger en donde reveló su rancho en Guadalajara y su mansión con todos sus autos deportivos con los que pude hacer una estimación del valor de su fortuna. Pero para saber el valor de todo su patrimonio primero debemos de conocer un poco sobre la historia del Canelo y de dónde proviene su fortuna ya que es muy interesante la manera en que se hizo millonario. El Canelo aprovechó de la mejor manera su fama para crecer económicamente algo que ningún otro bolseador mexicano hizo y que por el contrario lo desperdiciaron en placeres pasajeros. En la entrevista que le realizó Bessinger, El Canelo Álvarez aseguró que él sería billonario, no millonario, bi-yo-nario y en Estados Unidos un billonario se define como aquella persona que tiene un patrimonio de más de mil millones de dólares mencionando que si de la misma manera en que pone su disciplina, constancia y tenacidad en el bolseo en los negocios va a lograr duplicar su fortuna porque aunque no terminó la escuela secundaria él comenta que le llaman mucho la atención los temas de bienes raíces, inversiones y todo el mundo empresarial. La mayoría de la gente piensa que sus ingresos más grandes vienen de sus enfrentamientos en el bolseo pero esto no es así, claro que está recibiendo millones de pesos gracias a este deporte pero su fortuna ha crecido de una manera exponencial gracias a sus inversiones en bienes raíces. Desde hace varios años atrás ha estado haciendo negocios invirtiendo en el mundo de las bienes raíces así como también ha invertido en acciones de empresas. Es por esta razón que Bessinger le preguntó sobre sus inversiones en nuevas tecnologías. El Canelo le respondió que está arriesgando gran parte de su dinero porque es lo que más le trae beneficios pero a mayor riesgo mayor beneficio. Una de las más grandes inversiones que hará en México será poner más de 100 gasolineras con el nombre de Canelo Energy. Mucha atención con este nombre porque con esto nos damos cuenta de que el Canelo no está pensando en el presente él está pensando a futuro. Al referirse a Energy nos damos cuenta de que no solo dispensará gasolina también se enfocará en centrales de carga para autos eléctricos una de las industrias del futuro que serán millonarias. Mucha gente cree que el éxito del Canelo es solo por suerte pero su éxito no tiene nada que ver con suerte ya que el Canelo ha sido una persona muy disciplinada con grandes ambiciones que siempre busca hacer más. Si él quisiera ya se podría retirar del boxeo porque trimestralmente recibe 5 millones de dólares de todos sus negocios que vendrían siendo unos 20 millones de dólares al año. Esto se convierte en 53 mil dólares diarios y esta cifra es aproximadamente un millón de pesos diariamente. ¿Te imaginas ganar esta cantidad al día? Pues déjame decirte que esto no termina aquí esta cifra es sin contar los ingresos de sus enfrentamientos en el boxeo tan solo en la pelea con Sounders el Canelo recibió 35 millones de dólares y tiene planeada otra pelea en septiembre de este mismo año. Esto nos deja más que claro que el Canelo es una persona muy ambiciosa y que el dinero no lo detiene. Una de sus habilidades más grandes para hacer dinero es su seriedad ya que se ha hecho muy bueno jugando póker. En la entrevista el Canelo relata que una vez fue a Las Vegas y se llevó la cantidad de 9 mil dólares regresando con la cantidad de 250 mil dólares jugando póker. Este dinero que ha generado le ha permitido obtener un patrimonio con varias propiedades. Una de estas propiedades es un rancho que está ubicado en Guadalajara que vale aproximadamente 1.5 millones de dólares. También tiene otro rancho en donde están todos sus caballos. Este rancho tiene un valor de 40 millones de pesos mexicanos que son aproximadamente 2 millones de dólares y su casa tiene un valor de 35 millones de pesos actualmente. El Canelo no solo tiene propiedades en México, también tiene propiedades en Estados Unidos que tienen más valor de lo que te imaginas y estas propiedades son generadas a causa de una de sus pasiones. No es el box, ni el póker, ni las mujeres. Son los autos lujosos, desde motos de alta velocidad hasta un yate. El Canelo aún conserva en su garage su primer auto que es un Mustang Shelby del 2008 que tiene un valor de 700 mil pesos o 35 mil dólares americanos. También tiene un Nissan GT-R de 1 millón y medio de pesos, un Tesla modelo X de 2.5 millones de pesos, un Ferrari Testarroza de 3 millones de pesos, un Mercedes Brabus de 4 millones y medio de pesos, un Lamborghini Urus de 5 millones de pesos. También alcancé a ver que tiene 6 Rizers. Puede que tenga más, pero solo alcancé a contar 6. El total de estos vehículos están valuados en 5 millones 100 mil pesos. También tiene un Ferrari 418 Superfast con el valor de 7 millones de pesos, un Lamborghini Aventador de 8.4 millones de pesos, un Rolls Royce de 10 millones de pesos, un Lamborghini SVJ de 12 millones de pesos, un Mercedes AMG 6x6 con el valor de 20 millones de pesos y su auto con más valor, el cual es un Ferrari de 80 millones de pesos que vienen siendo 4 millones de dólares aproximadamente. Incluso en subastas, este auto llega hasta 8 millones de dólares, pero parece ser que el Canelo lo encontró más barato o al menos eso es lo que menciona en la entrevista. No olvidemos que también tiene un yate privado que vale nada más y nada menos que 200 millones de pesos que vendrían siendo 10 millones de dólares. Si sumamos el valor estimado de todos sus vehículos anteriores, nos dará una cifra de 17 millones 985 mil dólares. En moneda mexicana esto sería 359 millones 700 mil pesos, una cifra de locura. No solo tiene estos vehículos, también tiene muchas fotos de las cuales la más destacada de ellas es la Ducati Super Lugira número 0. Esta moto fue creada para un museo especial, pero Ducati y el Canelo Álvarez se llevaban muy bien, así que Ducati se la vendió a un precio especial. Esta moto vale 2 millones 400 mil pesos, pero puede llegar a valer más ya que es la número 0. También tiene 38 caballos, cada caballo vale 300 mil pesos y sumando los 38 nos da un valor de 11 millones 400 mil pesos. No solo tiene caballos, autos, también tiene tenis con un alto valor. Tiene 600 pares de tenis que obviamente algunos valen más y otros menos, pero en promedio podemos considerar que cuestan 5 mil pesos. Si multiplicamos 5 mil por los 600 pares de tenis que tiene actualmente, nos daría un total de 3 millones de pesos. Tiene obras de arte que rondan en 350 mil pesos y un carrito muy controversial. Es un carrito estilo push que se puede encontrar en Coppel por el costo de 1.300 pesos. Haciendo la cuenta de todo esto, se podría decir que la fortuna del Canelo Álvarez es de un poco más de 100 millones de dólares y todo esto lo ha conseguido gracias a su disciplina, constancia, perseverancia y dedicación. Seguramente esta cifra aumentará en los próximos años debido a su capacidad de hacer negocios y de ganar dinero. Si has llegado hasta aquí, te agradezco ampliamente por ver este video. Te saluda Tiburón Empresario y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!